DJ Jussi Morales sencillamente, por ahí el centro y el pierdo. Gol del número 20. Que es Adán Cepeda. Gol de Adán Cepeda el día de hoy. Y en el tiro. Gol. Golazo. Golazo del número 35 el día de hoy por aquí. Se lo acaban de comer a David. David estaba mal. En San Ignacio. Oye compa, pero usted no jugaba. Yo era el aguador pues. Golazo. Golazo señoras y señores. Golazo del equipo de los amigos. Gol del número 35. Un golazazo. Ya lleva dos goles este gran jugador del equipo. Golazo señoras y señores. Golazo del equipo aguaje. El número 24 se levanta y la manda al fondo de la red. Se equivoca y se viene el restaurante de los amigos a todo lo que dan. Por ahí el pollo, la sopa y al tiro. Gol. Gol del pollo. Golazo. Qué gran golazo nos está regalando el día de hoy el pollo aquí en el Chino Rivas. Y se viene. Se vino solito. Lo dejaron solo por aquí. Golazo. Golazo. Gracias.